Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy excelente y estamos en la segunda parte de nuestro survival de Plenian Land. Y estábamos haciendo la casa, y es de noche, así que hay que tener mucho cuidado con los animales. Yo tengo la madera ahí. La completa. Los espacios son para el piso y los espacios son para los pies. Los espacios son para el piso y los espacios son para el piso. Como quieras. Oye, ¿por qué no hay monstruos? Ah, ahí hay un enderman. Voy a cocinar, ¿eh? Y voy a poner antojas. ¿El techo hasta esta altura? Sí. ¿Y ahí son las ventanas? Sí. Entonces tendremos que ir por... ¿Qué? ¿Ahí? Y aquí. Y aquí. ¿De todos lados va a haber ventanas? Sí. Ok. Entonces... Bien. La lana o el jato. Ok, ya tenemos esta comida. ¿Ya tienes la lana? Sí, yo tengo la lana. Pero sí tienes para tu cama, ¿no? No, tengo dos. Nada más. Nada más. Ya voy. Tengo que hacer la puerta y el pecho. Ok. Mientras hay un esqueleto. Vas a la puerta. Aunque no creo que me alcance la madera. No, no me alcance. Voy a luchar contra la sociedad. A lo mejor no. Ya voy de arriba. ¿Es el techo? ¿Ya lo escribiste? No, es que va a ser hasta ahí el techo. O más grande. Sí. Esa es la forma. ¿Pueden ser más grande? Sí, para lo de las camas. Ok. ¿Qué diablos pones? Es un dióndito. Opeja. Cervo. ¿Te has comido? Sí. Me está acabando de comer. Ya tengo agua. Entonces, ¿de qué hacemos el techo? No, pero está ahí. No, pero está ahí. No, pero está ahí. No, no, no. No, no. Voy a ver la puerta. Ok. ¿Algo del cambio? Sí. Con el... Con el... La madera. Así que... No, ¿sabes qué? Ahorra seis de madera. Vamos a dormir. Ahorra seis de madera. 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 Ya tengo el vidrio. Hay dos de vidrio ¿Hay un villager o no? No, los villagers son zombies Ok, la parte número 2 Bueno, esa ha sido la parte número 2 Espero que les haya gustado Si les gustó, ponganle like, agreguen los favoritos Y recuerden suscribirse Y pues, ya saben, nos vemos en la parte número 3 de Minecraft